Pobladores de la comunidad La Fonseca, jurisdicción del municipio de Cucarajil, dicen estar preocupados por la construcción de la carretera que unirá su municipio con la derrama. Según menciona un líder de la comunidad, sienten que ese municipio podría quedar más vulnerable a las inundaciones. A raíz de las 12.000 hectáreas que hizo de deforestación la empresa La Palma hace cuatro años, la comunidad se volvió más vulnerable, los ríos se aterraban y todo eso. Entonces, de esa fecha acá, constantemente estamos inundados y ahora viene el proyecto de la carretera, se está tirando por bajo, con un gran relleno que viene haciendo, vamos a ahogarnos ahí. Usted decía que ustedes tienen temor a tener que abandonar todas esas tierras. Sí, habría que abandonar ahí porque ya no se va a poder vivir. Si se va la carretera por ahí donde la tienen marcada, ahí ya no se va a poder vivir. Se están yendo por otro lado, están invadiendo el pueblo, ¿verdad? Donde tenemos tres iglesias, hay un hospitalito, hay colegio, hay policía y aproximadamente 220 viviendas. César Cárdenas, director de proyectos del gobierno regional, explica el trabajo que se realiza en la carretera Cucarajil-El Rama, respondiendo a la inquietud de la población de La Fonseca. Nosotros estamos claros según la información que está llevando el diseñador, se está haciendo bajo conceptos de análisis hidráulico. La cantidad de agua que pasa por ahí y para determinar la estructura y qué tipo de puente se va a hacer ahí. Hay una propuesta de un puente enorme, es grande, porque se sabe que ese río es caudaloso cuando está con invierno fuerte o alguna tempestad. Se está proponiendo ahí construir alcantarillas de alivio en toda el área cerca de La Fonseca para evitar que se presente este tipo de inundaciones como todos los años. Cada vez que llueve el invierno, La Fonseca es el primero que sale afectado, porque es que arriba, arriba, hay varios ríos que el agua fluye y caen en Río Cama. Entonces la alcaldía de Laguna de Perla, la alcaldía de Cucarajil, el gobierno regional y los productores discusieron de recursos. Los recursos son limitados, en este caso son recursos propios. ¿Esta carretera que es una trocha de todo tiempo? Sí, es un camino de todo tiempo. Es un camino terciario, como se le conoce regularmente, un camino terciario, que es camino para buscar cómo asegurar la permanencia todo el año y que los productores puedan sacar su producción. Y no esperar que solo llegue el verano, porque antes lo que se esperaba es que llegara el verano, hacer una trocha, entraban los camiones, sacaban el producto y hasta el siguiente verano. Gracias.